Me visitaron unos cuantos satanistas con el objetivo de matarme a mí o matar a los niños míos. Y de repente yo lo vi que venía como transformándose y los ojos se le pusieron rojos. Entonces él me fue encima. Hacía muchas veces así. Había un varón de la iglesia que empezó a hablar en lengua y el satanista empezó a hablar la misma lengua que él hablaba. De los que me visitaron, certificaron que llegaron a matar pastores. Y me dijo, lo que pasa es que nosotros no somos enviados a iglesias frías. Ya nos certificó que él se comió el hijo de una cristiana. Bendiciones familia, qué honor para nosotros poder estar aquí con ustedes una vez más hablando de experiencias sobrenaturales. Y una vez más, tengo aquí al pastor Wellington Mota. Pastor, prometimos una segunda parte y aquí lo tenemos. Estuvimos hablando detrás de cámara acerca de satanistas que visitaron la iglesia. Pastor, cuénteme acerca de ese testimonio tan poderoso. Amén, amén, alcaldesa. Dios te bendiga y que Dios bendiga esa audiencia. Que yo sé que también este testimonio va a marcar muchas vidas. Y le voy a despertar algo a las iglesias, a los pastores, para que estén alerta y se mantengan encendidos espiritualmente. La experiencia que hemos tenido es que unos años atrás me visitaron unos cuantos satanistas. Pero yo quiero explicar qué sucedió. El primer satanista que nos visitó fue con el objetivo de matarme a mí o matar el niño mío, que hoy es un jovencito, pero que en ese entonces era un niño. Pero qué sucedió que cuando él entró en la iglesia, yo estaba ministrando y de repente yo lo vi que venía como transformándose y los ojos se le pusieron rojo. Entonces él me fue encima, yo estaba ministrando al altar, cuando me fue encima, yo le ordené que caiga por tierra y cayó por tierra. Y empezó a botar muchas espumas por la boca y a botar cosas feas por las bocas. Amén. Entonces le empecé a ministrar liberación a este satanista y empezó a expulsar muchas cosas feas por la boca. Y al final, cuando él fue libre, él me estetifica, le digo, ¿a quién le había venido? Me dijo, ya yo lo había visitado a ustedes en un culto que tenían en la calle. Yo traté de penetrarle a ustedes. Inclusive ese niño no lo soporto. El diablo no soporte ese niño que usted tiene. Me dijo, yo traté del culto que usted dieron tal día en la calle. Pero había un fuego muy grande y no me dejó entrar. O yo vine de nuevo, pero el fuego también me tiró por tierra. Entonces yo le pregunté, ¿a qué viniste? Me dijo, vine a matarlo y a matar al niño suyo. Porque él tiene algo demasiado grande. Y yo le dije, ¿por qué te enviaron a ti? Aquí específicamente, específicamente, perdón, a esta iglesia tan pequeña. Que en ese entonces, y me dijo, lo que pasa es que nosotros no somos enviados a iglesias frías. Y me testificó, me dijo, nosotros no somos enviados a pastores falsos. Me dijo también, no somos enviados a pastores que no porten a Dios. Y me dijo, nosotros no visitamos iglesias frías. Nosotros somos enviados a iglesias que están ardiendo en el espíritu para destruirla. Porque eso es lo que le molesta al infierno. Amén. Esos fueron de las informaciones que nosotros sacamos del satanitario de Alcántara. ¿Qué experiencia me llevé? El poder que tiene Cristo. Y el poder que tiene una iglesia que ora. El poder que tiene un ministerio que ora. El poder que tiene un ministro que se mantiene lleno del Espíritu Santo. Inclusive, de los que me visitaron, testificaron que llegaron a matar pastores. Porque no estaban al nivel que yo estaba. Inclusive, ese satanita testificó que habían pastores, que no voy a mencionar, en República Dominicana, que eran satanitas. Y que estaban ahí en las iglesias, ministrando como pastores, pero que eran satanitas. Aquí se te código. Es muy fuertes. Pero no estamos diciendo el nombre. Pastores satanistas. Pastores. Él me testificó que habían pastores. Me lo dijo por nombre. Me habló de ciertas organizaciones que tenían pastores satanitas. Pero eso es algo que no lo podemos hablar. Claro, claro. Ya porque eso haría un daño. Aunque algo fuerte, pero tenemos que decirlo. Y el pueblo de Dios tiene que abrir los ojos. Amén. El pueblo de Dios tiene que abrir los ojos. La experiencia mía es que el poder de Dios está por encima del diablo, hermano. Su cámara aquella. El poder de Dios está por encima del poder de Satanás. Esa fue una de las experiencias. Pero luego nos visitó otro satanista de los minas. Y este fue más fuerte. Pero espere. Usted está volando algunas cosas porque yo estaba ahí con ese satanista. Sí. Yo recuerdo que el hombre olía a muerto. Sí, sí, sí. Pues eran unos códigos ahí que yo recuerdo. Dijo que estaba 21 días de ayuno. Sí. Se había metido para poder debarantar la iglesia. Y andaba con polvo de muerto. Andaba con polvo de muerto. Yo recuerdo que ese hombre olía a muerto. Él le había dicho que había ido a un cementerio a buscar polvo de muerto para poder hacer ese trabajo. Sí, sí, es cierto, es cierto, es cierto. Siga con el otro. Es cierto, es cierto que se me olvidaba. O sea, esos satanistas, antes de ir a una iglesia, como usted dice, de fuego, de oración, donde el Espíritu Santo se mueve, ellos se preparan. Ellos ayunan. Y si pasan por un ritual, una preparación para poder combatir a una iglesia. Sin embargo, qué bueno que te toca eso, Alcántara. Sin embargo, a veces nosotros vamos a una guerra, a una campaña. Muchos ministerios, hermanos, que están confiando en los dones, que tienen campaña, que tienen prédica, que tienen actividades y no ayunan ni oran. Sin saber con quién se van a encontrar, con qué principados se van a encontrar. Sin embargo, esta gente oran algo que me dijo él, es que ellos suben de nivel. Se me olvidaba eso. Suben de nivel. Y según el nivel de la iglesia espiritual, así envían a un satanista de ese nivel a destruirla. Además de esto, además de esto, hermano. Este hombre certificó muchas cosas, muchas cosas que no las vamos a contar, pero lo que yo quiero dejarle a la gente que están ahí, que van a escuchar este testimonio, es que el poder de Dios está por encima del poder de la tiniebla. Y que una iglesia, que porte a Dios, un ministro que porte a Dios, no hay diablos que lo detenga. Así es. El otro que nos visitó, de Derlomina, fue más fuerte, varón. Porque este, desde que puso un pie en la iglesia, cayó como que alguien lo estaba esperando en la puerta y le dio un nocao. Él puso el primer pie en la puerta de la iglesia y cayó. Como que había un ángel esperándolo y como que alguien te está esperando y de que tú entras, el tipo cayó noqueado. Pero lo que me llama la atención es que cuando él cayó, había un varón de la iglesia que empezó a hablar en lengua y el satanista empezó a hablar la misma lengua que él hablaba. Cuidado, pueblo de Dios. Tienes que saber discernir. Hay que saber discernir qué espíritu es que está ministrando en el momento. Y el varón le hablaba otra lengua y el satanista hablaba la lengua que también hablaba el varón. Le decía, tú no puedes conmigo. Inclusive le llegó a decir esa lengua que tú hables mía. Amén. Ya usted puede saber el nivel, pero este, este que está ahí. Pero fue tan fuerte el nocao que Dios le dio. Que él hacía muchas veces así. Como un perro. Sí, sí, así. Y trataba de pararse. Pararse y se ponía así como el que va a ser pechada. Y trataba de pararse, pero no podía. Y hacía. Y trataba de pararse, pero no podía. Hermano, y hacía así. Y volvía, intentaba. Y no podía pararse, hermano. Porque es que el poder de Dios. El poder de Dios. Yo no ignoro que Satanás tiene poder. Pero el poder de él es limitado. Pero el poder de Dios es sin límite. Porque de Jehová es el poder. Amén. La Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo y lo que en él ha visto. Además, Dios le dijo al Jesús, hablando a sus discípulos. Le dijo, y le ha dado poder para hoyar serpientes, escorpiones. Y le alertó, le dijo, que le ha dado poder sobre todo principado. Dijo, vayan, echen demonios. Ustedes pondrán la mano sobre los enfermos. Y sanarán. Y echarán fuera demonios. Y si alguien está enfermo, recibirá el milagro. Este tipo, fue una experiencia sobrenatural. Que no, un knockout que fue Dios que se lo dio. El Espíritu Santo, porque yo no lo toqué. Yo no le ordené palabras. El primero yo le ordené que caiga por tierra. Pero a este yo no le dije nada. Desde que entró, cayó por tierra. Y trataba de pararse. Hacía... Trataba de pararse y no podía. ¿Sabes por qué? Porque era Dios que le dio un knockout. Y una iglesia que esté encendida en el Espíritu. Que tenga un pastor, que los evangelistas, que los misioneros, que el cuerpo oficial de la iglesia, sean gente de búsqueda, de guerra. El diablo no puede destruirla. Déjame arreglarle, pastor, este micrófono aquí. Aleluya. Poderoso es el Señor. No puede destruirla. Son tantas experiencias que no las puedo contar todas. Pastor, ese satanista testificó. Porque ese tipo se convertía en sángal. Sí. ¿Usted recuerda? Sí. Ese tipo se... Él testificó. Y ese hombre llegó también a visitar muchos cristianos. Sí. Y hacerle su lío. Allá vamos. El segundo satanista nos testificó. Que él se comió el hijo de una cristiana. Porque él se volvía brujo. Y chupaba también. Y se comían los niños. Pastor, pero... Se chupó el hijo de una cristiana. De una cristiana. Entonces, pero... ¿Y cómo es posible? ¿Será que esa cristiana no está borando? ¿Cómo es posible que un brujo puede chuparse el hijo de una cristiana? Estaba descuidada. Pero él se comió esa iglesia cristiana. Y luego, luego, perdón, volvió a visitar otra cristiana para comérsela el hijo. Y él testifica. Y él testifica. Él testifica. Un día lo vamos a traer. Para que la gente vea que es real. Él testifica. Que en el hogar de la segunda cristiana. Él vio el niño. La vio durmiendo. Ella nunca se despertó. Pero cuando él entró. Encontró un ángel. Ay, santo. Siento la presencia de Dios. En la segunda cristiana. Estaba durmiendo. Pero cuando él entró. Encontró un ángel. Y ese ángel lo agarró. Y le dio una pela. Que él dice que duró días. Que no se podía levantar. Que el ángel lo debará a todo el mano. Porque es que los hijos. De un verdadero creyente. De un hombre de Dios. De una mujer de Dios. El diablo no los puede tocar. Los hijos. De una mujer. De un hombre lleno de Dios. Son ungidos. Sin embargo. Él testifica que. Si se comió el hijo de. De una cristiana. Una cristiana fría. Los que van a ver ese video. Toda la noche. Tú tienes que orar. Enseña a tus hijos a orar. Enseña a tu esposo a orar. Levántate. Ora. A guerra espiritual en la madrugada. ¿Sabe por qué? Porque usted no sabe. Que deidad de la tiniebla. Que principado. Va a visitar tu casa. Y usted sabía. Que cuando nosotros estamos en el espíritu. Que vivimos una vida de oración. Lo que desciende en nuestra casa. Es la gloria de Dios. Es la cobertura. Por ejemplo. Te lo digo. Porque la fidelidad. Y la búsqueda de un hombre de Dios. Hace un cerco en su casa. Satanás lo testificó. Con sus labios. De que él no podía penetrar. En la casa de. Dejo. Porque Dios la había acercado. Entonces hermanos. También lo que sucede. Se cumple en la escritura. Que el ángel de Jehová. Acampa alrededor. De los que les temen. Y lo defiende. En la sierva estaba durmiendo esto. Pero el ángel estaba ahí. Acampando. Alrededor de ella. Siento a Dios. Y aunque ella no lo vio a él. Pero el ángel la defendió. Quizá ella no sabe. Que pasó en su casa. Quizá nunca supo. Que fue visitada. Por este. Por este demonio. Por este satanista. Por este brujo. Pero sin embargo. El ángel que estaba ahí. Le dio una golpiza. Que el duro día. Que no se podía levantar. Esto es tremendo. Iglesia. Esto es tremendo. La iglesia. En este tiempo. Está descuidada. Si yo declaro algo. Va a afectar ahora mismo esto. Declaralo pastor. Declaralo. Yo quiero meterme en problemas. Pero estamos muy enfocados. Antes nosotros. No lo quiero decir. Antes todo era un encierro raro. Hay una oración. Ahora no. Ahora lo que hay motivación. Hay más gente que ore. Hay poca gente que ore. Pero hay muchos. Motivadores. Ya basta de emocionar la gente. El evangelio no es motivación. Y hay que motivarlo. Yo entiendo. Pero el evangelio es poder de Dios. Donde llega el evangelio. Como es posible hermano. Iglesia donde. Donde la gente. Entra como homosexual. Y sigue como homosexual. Que la gente llega endemoniado. Y sigue endemoniado. La vida entera. La Biblia dice. Donde esté el espíritu de Dios. Aquí hay libertad. También la Biblia dice bien claro. En una ocasión. Esto. Esto es tan tremendo. Que Jesús estaba con su discípulo. Y de repente le dijo. Vámonos. Porque ahí viene el príncipe de este mundo. Y él nada tiene en mí. Es que Satanás y Dios no pueden tener el mismo lugar. Tienen que irse uno de los dos. Y el territorio de Dios. No hay espacio para el diablo. Él lo puede visitar. Pero tiene que irse. Entonces para combinar. Vamos de gente uno. Cuanto más. Para una próxima. Yo le solto a los pastores. A los creyentes. A los nuevos creyentes. A los predicadores. A los predicadores. Que no bajen la búsqueda. Que aunque usted llegue a las 3 de la mañana en su casa. Que estaba trabajando. Que estaba ministrando. Que usted se tire de rodillas. Que no le baje a la oración. Yo les pido que. La comunión y la santidad de Dios. No las cambie por nada. Porque el dinero se va a quedar aquí abajo. Y discúlpenme. Discúlpenme. No quiero. No quiero ofender a nadie. Pero las casas caras se van a quedar aquí. Las jipetas. Los carros de lujo. Se van a quedar aquí. Dios quiere una generación que se levante. Hello. Y discúlpenme por lo que voy a decir. Estamos llenando las iglesias. De gente atada. Dios quiere la iglesia llena. Pero de gente libre. Por el poder del Espíritu Santo. Una iglesia. Por más. Por un programa bien organizado que tenga. Es bonito. Es bien. Una iglesia bien organizada. Es muy bien. Yo lo entiendo. Pero hermano. No valen los espectáculos. Si el poder de Dios no está. La danzarina. Eso es bonito. Pero que descienda Dios en la danza. La adoración. Eso es. Genuino. Pero que los adoradores. Que adoren. Que descienda Dios. La administración. El mensaje. Pero que en el mensaje. Hay un hombre de Dios. Que traiga una palabra. Que despierte. Que liberte. Que levante. Que empuje al propósito. Como. Por ejemplo. Hay personas. Hermanos. Verdad. Que. Quisiera saber. Cómo pueden identificar. Un satanista. Que llega a una iglesia. O sea. Yo soy. Cristiano. O no cristiano. Y. No tengo mucha experiencia. Cómo yo puedo identificar. Que es. Que una persona. Es un satanista. Eso lo vamos a dejar. Para la segunda parte. Eso viene. En la segunda parte. La segunda parte. La tercera parte. La tercera parte. Viene. Cómo identificar. Un satanista. Dios le bendiga. Y Dios le guarde. Bueno. Muchas bendiciones familia. Si este. Video. Ha sido. De bendición. Te pedimos. De que comparta. Esta transmisión. O este video. Verdad. Y. Pidas. La tercera parte. Muchas bendiciones. Denle like. Comente. Y. Denle like. Comente. Y suscríbase. Pida la oración. Estamos orando por. Por sus peticiones. Póngalo en los comentarios. Estamos orando. Estamos creyendo. Que a distancia. Que no importa la nación. Que se encuentre. No importa el pueblo. El barrio. No importa la ciudad. Yo quiero que usted. Escriba ahí. Su comentario. Que vamos a orar. Por liberación. Yo creo la liberación. A la distancia. Ore. Ore. Que hay cadenas. Que se van a romper. En el nombre de Jesús. Así que Dios le bendiga. Amén. Ahora vamos a hacer una oración. Por todas las personas. Que este video va a llegar. Antes de usted ver este video. Haga una oración. Por él. Y vamos a orar. Para que Dios nos cubra. Padre. Gracias. Te damos gracias. Dios. Mira. Todas las personas. Que van a ver este video. Te pedimos. Que en el nombre de Jesús. Usted lo cubra. Con su sangre. Con su santo espíritu. Y que tu poder. Se impartido en ellos. Señor. Y que usted nos guarde. Y nos guíe. Y nos cubre. Con sobre toda malicia. En el nombre de Jesús. Amén.